Salgo de casa El Cabo Morales, mudé prisa y apasalizaste parque Pues el Cabo Morales con sus abuesos Registrando los bolsillos y pidiendo el documento El que te dije no ha venido por aquí El que te dije no ha venido por aquí El que te dije no ha venido por aquí El que te dije no ha venido por aquí ¿Qué voy a hacer? ¡Ay mamá! ¿Qué voy a hacer? Si no tengo ni pa' comer Me iré pa' casa y a engancharme a la red Me voy pa' casa y que me encuentro a un tercero Que seguro que no es fontanero Va y me pregunta oye ¿Tienes material? ¿Qué te habrá parecido que yo no vendo nada? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay mamá! ¿Qué voy a hacer? Si no tengo ni pa' comer Y esta mujer que es una santa lo va a volver a hacer Y el que te dije no ha venido por aquí El que te dije no ha venido por aquí El que te dije no ha venido por aquí El que te dije no ha venido por aquí Pues el Cabo Morales no me aprecio en absoluto No ha venido por aquí El Cabo Morales y es muy astuto No ha venido por aquí Le importa, le importa y llevo todas las tardes No ha venido por aquí Ni ni vi a mi compadre, ni ni vi a nadie No ha venido por aquí ¿Qué voy a hacer mamá? 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 Pues el Cabo Morales no me aprecio en absoluto El Cabo Morales y es muy astuto El que te dije no ha venido por aquí Le importa, le importa y llevo todas las tardes No ha venido por aquí Ni ni vi a mi compadre, ni ni vi a nadie No ha venido por aquí ¿Qué voy a hacer mamá? 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 ¿Qué voy a hacer mamá?